Esto es un poco de todo. Jamás en la vida hubiera pensado que un perrito de las praderas y un periquito podían llevarse también. Los retos de la cuarentena se ponen cada vez más complicados. En este video Johnny Q90 está convirtiendo un motor Stirling común en uno solar. ¡Gracias! 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 Esta es una obra de arte gigante en la ciudad de Clayton, Missouri que se mueve con el viento. ¿Alguna vez habías escuchado una guitarra acústica sin trastes? ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.